Arranca los competidores de la cuarta competencia de la tarde, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el número uno, exigido Bossman JJ a tratar de tomar la punta junto a Fair Talk, que queda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Doom Doom, en el cuarto intenta movilizarse por la parte de Estela L'Empire Silent Service, en el quinto Estela L'Empire Shackle Cat, luego trata de meterse en la playa For Your Instinct, dejando los últimos lugares al número siete Power Back, penúltimo para el cinco Ford, mientras que el número nueve, Strange Arranca, está en la última colocación, 22-13, el primer cuarto de milla, Bossman JJ está en el segundo, Fair Talk está en el segundo lugar, en el tercero aparece Doom Doom, en el cuarto intenta acercarse Silent Service, en el quinto por la balanda aparece Shackle Cat, cuando van a ingresar ya a la recta final de la Rolpar, se defiende el uno en la punta, Bossman JJ sigue la presión de Fair Talk por la parte externa, Fair Talk contra el uno que se defiende, en el tercero intenta acercarse por la parte externa, el número seis domina el uno, Bossman JJ presiona por la parte externa, Fair Talk contra el uno que se defiende, Fair Talk por fuera inmenso, lo está pasando con Carrasco y se viene a liquidar, ganó el dos, Fair Talk en el segundo, Bossman JJ, tercero para Treasure Instinct, cuarto para Doom Doom. ¡Jot máximo! Hmm.